Trátame. Trátame con comprensión. Trátame. Trátame con cortesía. Adicción al alcohol y las drogas, una enfermedad que afecta a todos. Las personas en recuperación provienen de todas las profesiones y oficios. Trátelas con respeto y admiración por haber ganado una gran batalla. Trátame sin juzgarme. Trátame con humanidad. Las adicciones merecen tratamiento adecuado. Si tiene problemas con las drogas y el alcohol, llame al 1-800-662-4357.